Más noticias, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a varios temas de coyuntura política durante un acto de entrega de canes por parte de la Embajada de Francia a la Policía Nacional. María Mercedes Granda nos informa. Adelante, María Mercedes. Buenas tardes. Papalleros en Estudios y amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ya confirmó la fecha y hora del juicio político que se llevará en su contra. Este se desarrollará el martes a las 10 de la mañana, vía virtual. La funcionaria de Estado, sin una expectativa clara de si podría existir o no una eventual censura, manifestó que se presentará por vez número 40 ante el Pleno de Legislativo. Escuchemos. Estaré la próxima semana en el Pleno para poder decirle al país cómo se actuó en octubre, qué hizo la policía, evitamos un golpe de Estado, podemos comparar nuestra situación con otros países de la región y comparar el manejo prudente de la policía de una crisis compleja. Las razones de quienes buscan mi salida son muchas y no están escritas en la solicitud del juicio político. Y me podré referir a ellas en el Pleno. Las declaraciones fueron emitidas durante el acto de entrega de canes por parte de la Embajada de Francia, su embajador Jean-Baptiste Chauvin, a la Policía Nacional para el combate al narcotráfico. Allí también la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la renuncia del ahora exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Jorge Villarroel, y anunció que el siguiente nombramiento se realizará previo al juicio político. Escuchemos. El director, el general Villarroel, que se ha desempeñado como director en los últimos meses, ya más de un año, ha presentado su renuncia el día de ayer. Entiendo que ustedes la conocen, como él lo ha dicho, se trata de motivos familiares, y de motivos médicos, las presiones, el trabajo, los problemas, son muchos. De todas maneras, nombraremos director del ISPOL antes del día del juicio político. No estamos en momento en que el director del ISPOL o el ISPOL se quede sin una persona responsable, porque esa persona responsable es quien tiene que firmar los juicios, es quien tiene que autorizar, pedirle información. Así que es un momento extremadamente delicado para perder la conducción, aunque sea por unos minutos del ISPOL. El día de ayer la dirección ha sido encargada y hay un subrogante, de tal manera que ninguno de los temas del ISPOL se detenga. Tampoco vamos a darles esa tranquilidad a quienes están interesados en ocultar una de las más grandes estafas que el país haya visto. Esta es la información que se ha generado desde este punto. Compañeros, ustedes tienen más en estudios. Muy buenas tardes.